Ahora nos toca bailar Mónica, bailar toda la noche. Esta nueva es bien divertida, necesita mucha conexión y necesita mucho profesionalismo. A bailar, señores. Padre y madre de cada una de las familias van a tener que imitar a unos bailarines profesionales en una cota y fácil. Corografía de puntos, en dos cosas facilísimas. Por ejemplo, si yo hago así, eh, uh, ah, wow, tienen que imitar a Mónica. A ellos lo van a tener que hacer bien. ¿Quiénes son los encargados de esta ecografía? Nada más y nada menos que Peixila Guerrero y el gran temporada profesional, Giovanni Valdivia. Entonces, atentos en sus casas porque ustedes también son los jueces, ¿sabes? Tienen que ver quiénes más se les cura. Ellos también van a ser los curados. Exacto, quiénes más que ellos es para saber quiénes han hecho bien su caso. ¿Correcto? Vamos a verlo. ¿Y cómo dice? ¡Música maestro! ¡Eso es un radio baile! ¡Eso es un radio baile! ¡Pasos dulces y yo! ¡Eso es pan comido, Mr. Gene! ¡Ya vengan para aquí! ¡Ya vengan para aquí! ¡Mirad, mirad cómo abuela! ¡Cómo abuela! ¡Gracias! ¡Eso es el paso! ¡El paso con bandas! ¡Bravo! ¡Mirad! 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 ¡Mirad!